Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. Un ataque al corazón, ceguera, insuficiencia renal, un derrame cerebral son por lo general problemas graves que pueden ser consecuencia de la diabetes. Una enfermedad crónica que se puede controlar, que en muchos casos puede incluso prevenirse y que lamentablemente afecta a 422 millones de personas aproximadamente en todo el mundo. Es una afección que además para quienes la padecen y llegan a la tercera edad no solamente tienen que enfrentarla, sino también tienen que lidiar con otras condiciones médicas, con limitaciones físicas y muchas veces también fallas de la memoria. De allí a que es importante el tema que tratamos el día de hoy porque es necesario además conocer cuáles son los cuidados específicos que requiere un adulto mayor con diabetes. Cómo debemos ayudarlos a transitar o a sobrellevar esta enfermedad. Importante tema para el día de hoy, les invitamos como siempre a que participen con todos sus comentarios, su sugerencias, sus dudas a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o etiqueta numeral soluciones diabetes. También como siempre los invitamos a que por Telegram sigan a la cuenta de la casa arroba globovisión guión bajo oficial y si están saliendo de casa pero tienen acceso a internet, la página es www.globovisión.com para que sigan nuestra señal totalmente en vivo. Hacemos la pausa, ya venimos. Seguimos en soluciones. ¿Tiene usted algún familiar cercano que padezca de diabetes? ¿Ha pensado cómo puede ser la realidad de esa persona una vez que ya se vaya acercando a sus años dorados, a su tercera edad? Pues este es un programa en el que pues lo invitamos a que compartan pues todos sus comentarios, sus experiencias también, todas sus dudas con nosotros porque vamos a hablar sobre cuáles pueden ser los cuidados básicos o son los cuidados básicos que debe tener un adulto mayor con esta patología. Para conversar sobre ello nos acompaña la doctora Maritza Durán, ella es médico internista, además presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y está con ella el doctor Eric Dávila. Él es médico internista también, secretario general de esta institución de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y profesor de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Un placer tenerlos acá. Doctora, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por un trastorno del metabolismo de la glicemia, ya sea por una deficiencia absoluta de insulina o por una resistencia a la acción de la misma. Ok. Ok, entonces hay diferentes tipos de diabetes, por lo tanto hay una diabetes tipo 1 que es donde hay la deficiencia absoluta de insulina y la diabetes tipo 2 que es la que se conoce para hacerlo más práctico como la diabetes. La diabetes es la diabetes del adulto, ¿no? Donde hay varios factores que juegan, digamos, en lo que respecta a su patología. También hay otro tipo de diabetes, diabetes asociada a algunos medicamentos, diabetes estacional, algunos tipos genéticos de diabetes. Pero a grosso modo, digamos, los tipos más conocidos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. El problema de la diabetes es que este trastorno del metabolismo de la glicemia trae consigo además complicaciones. Complicaciones crónicas, complicaciones agudas, que es lo que se quiere evitar cuando uno indica el tratamiento. Importante. ¿A qué edad suele diagnosticarse la diabetes, doctor? Bueno, dependiendo de la edad es el tipo de diabetes. Cuando se diagnostica una diabetes a tempranas edades, en la infancia o en la adolescencia temprana, eso por lo general está asociado a un déficit absoluto de insulina o de producción de insulina del páncreas. Por lo general son mecanismos inmunológicos que están inmersos y esa es la denominada diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2 es aquella en donde el páncreas se va agotando progresivamente en cuanto a su producción de insulina y comienza a presentar elevaciones progresivas de la glicemia, lo que es comúnmente llamado el azúcar. Esa sería la tipo 2 y se diagnostica por lo general ya después que uno pasa a la adolescencia. Uno espera que sería después de los 35, 40 años, dependiendo de los factores de riesgo. Sin embargo, podemos tener diabetes mellitus tipo 2 que se diagnostican en menor edad. ¿Esos casos son cada vez más frecuentes cuando se diagnostica diabetes mellitus tipo 2 en edades más tempranas, cada vez más tempranas? Lamentablemente estamos viendo diagnósticos precoces de diabetes mellitus tipo 2 y mucho tiene que ver con los factores de riesgo que estamos inmersos toda la población en general. Los hábitos alimenticios, los malos estilos de vida, todo esto nos condiciona a estar expuestos al factor de riesgo, no los corregimos, no los tratamos y desarrollamos la enfermedad precozmente. Y esto es importante porque una vez que la enfermedad se desarrolla, doctora, entiendo, no hay vuelta atrás. Sí, bueno, lo bueno de esta enfermedad es que es prevenible. Nosotros podemos hacer prevención y de hecho hay una entidad que se llama prediabetes. Y para eso entonces hay lo que es que identificar a esos individuos que están en riesgo de desarrollar más adelante la diabetes y se pueden implementar cambios de estilo de vida, mejorar los hábitos nutricionales, mejorar el nivel de actividad física e incluso algunos medicamentos que pueden ayudar a prevenirla. Pero lo importante es identificarlo. Una vez que ya la padece, es cierto, puede ser difícil hasta ahora, lo único que se ha visto que puede revertir la diabetes es la cirugía bariátrica. En algunos pacientes que ya son establecidos como diabéticos tipo 2, los sometes a cirugía bariátrica, piden peso de manera importante y en esos pacientes sí se ha visto que ha habido reversión de la enfermedad. Ahora, en el caso de la diabetes tipo 1 no se habla de prevención. No, en el caso de la diabetes tipo 1 no. Porque es una condición que ya viene en el individuo, es la ausencia total de insulina. De insulina, exactamente. Que es como esa llavecita que le permite a las células procesar el azúcar en la sangre, para ponerlo quizás en palabras un poquito más sencillas. Ahora, ¿qué porcentaje de los pacientes con diabetes son diagnosticados en etapas tempranas de la enfermedad? Depende de qué cultura tenga el individuo de ir a su consulta preventiva. Nosotros siempre decimos, así como en pediatría existe la consulta de niños sanos, en medicina interna existe la consulta o el control del adulto sano. Lo que pasa es que nuestra cultura latinoamericana hay que incentivarlo, hay que educar a la población para que haga la evaluación rutinaria. Ahora, lamentablemente, por toda esta situación, las personas no están acudiendo a una evaluación médica general. ¿Que cada cuánto tiempo debe ser para el adulto? Depende, depende del grupo etario. Si estamos hablando de un adulto joven, por lo menos la evaluación debería hacerse una vez al año o una vez cada dos años. Una evaluación médica de rutina. Pasados los 40 años, ya evidentemente las evaluaciones tienen que ser más frecuentes, por lo menos una vez al año. Y una vez que se detectan factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, la evaluación debería ser mucho más frecuente. Para eso nos podemos establecer que tenemos un individuo totalmente sano o un individuo sano pero con factores de riesgo y tenemos el individuo que ya tiene la enfermedad y en esa persona queremos prevenir que haga las complicaciones asociadas a esa enfermedad. Exacto. Ahora, también quisiera saber, ¿puede una persona padecer diabetes sin tener la más mínima sospecha de que está, digamos, presente esa enfermedad en él? Sí, totalmente. De hecho, por eso es que es importante identificar los grupos de riesgo. Muchas veces si tú estás en niveles, cuando tú haces el diagnóstico, es una cuestión de número, ¿no? Una glicemia basal por encima de 126, una glicemia a las dos horas después de una carga por encima de 200. Esos son los números para tú hacer el diagnóstico de diabetes y tienes que repetirlo para confirmar. Ahora bien, si tú puedes ser un individuo obeso, sedentario, y no lo sabes, tienes incluso aumento de la circunferencia abdominal y no sientes nada, te haces una glicemia y la tienes en 130. Te haces una curva y de repente después de la carga de glicemia andas por ahí por 200 y tanto. Y eres diabético y no sientes nada. Por el otro lado están las personas que hacen sintomatología, hacen aumento de sed. Hablemos de eso, de la sintomatología clínica o las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sí, bueno. Cuando tú, por ejemplo, no sabes que eres diabético y de repente empiezas a sentir, a tener síntomas de descompensación aguda de la diabetes, tú tienes aumento de la sed, aumento del deseo de comer, empiezas a orinar muchísimo y pierdes peso. Ese es el cuadro típico. Lo llamamos poliuria, polidice, polifagia. O sea, tomas mucha agua, orinas mucho y empiezas a perder peso y puedes tener mareos incluso. Eso es lo típico. Pero ya te digo, está por el otro lado los que no. Esos que no sienten nada y es por ahí donde nosotros, esta es la parte de educación. Donde nosotros tenemos que enseñar a los individuos, si usted tiene antecedentes de diabetes, su padre o su madre son diabéticos. Si usted está pasado de peso, si usted tiene un estilo de vida sedentario, si come pocas frutas o vegetales, si tuvo diabetes estacional siendo mujer, usted está en riesgo de padecer diabetes y es importante que vaya al médico para que le haga el descarte. Por lo menos una vez al año. Al menos una vez al año. El control debe ser menor para ver si se retarda la progresión a la enfermedad. Vértigo, sudoración, temblores, ¿son síntomas que pudieran también estar asociados a un cuadro diabético? Sí, si pudieras tenerlo, sobre todo cuando tenemos complicaciones agudas. Estamos hablando de valores superiores de glicemia, por encima de 300, 350. Esta es una enfermedad, como todas las enfermedades crónico-degenerativas, que en su mayoría cursan de forma sin síntomas, es decir, asintomáticas. Ya cuando producen síntomas, ya tenemos un grado establecido o avanzado ya de la enfermedad. Y pudieras tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. De las complicaciones agudas tendríamos lo que es el estado hiperosmolar o lo que llaman la cetoacidosis. Entonces, esos son estados que cursan con mucha agitación, ansiedad, sensación de palpitaciones, vértigos o mareos, temblor, visión borrosa. Entonces, esos son síntomas que ya nos están diciendo. Si la persona no está diagnosticada, que tiene probablemente ya la exacerbación aguda de la enfermedad y tenemos que acudir rápido. Y si ya es conocido diabético, si simplemente tiene una descompensación aguda, mal controlada de su enfermedad. Ok. ¿Los niveles de insulina quizás allí están descontrolados? Los de la glicemia. Los de la glicemia. Los de la glicemia. Perfecto. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en Venezuela, doctora? ¿Se conoce? Sí, sí, se conoce, cómo no. Hasta hace poco se decía, de acuerdo a unas cifras que tenía la Sociedad Internacional de Diabetes, la IDF, se hablaba de un 7.7% de prevalencia de diabetes en Venezuela. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna hicimos un estudio, el estudio venezolano de salud cariometabólica de Bescan. Y si bien no hemos dado los resultados oficiales, te puedo dar una primicia, por lo menos un pequeño detalle, es que la prevalencia de diabetes en Venezuela es mucho mayor que eso, está por encima del 12%. Wow. Y lo peor no es eso, lo peor es que la prevalencia de pre-diabetes, que es la población que está en riesgo. En riesgo, en alto riesgo. No te voy a decir la cifra porque si no estoy quitándole la, digamos, la cuestión al estudio, pero sí es mayor del 50%. O sea, hay un alto porcentaje de la población mayor de 20 años, que fue donde nosotros hicimos el estudio, que está en riesgo de hacerse diabetes. Para que ustedes se hagan una idea, uno de cada dos venezolanos, según este estudio, es pre-diabético. Mayor de 20 años. Mayor de 20 años, es pre-diabético. Entonces, muchos de nosotros quizás andamos por allí siendo pre-diabéticos y no lo sabemos. Y no cambiamos para nada nuestro estilo de vida porque ni siquiera además nos preocupamos por ir al chequeo médico frecuente con los internistas. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando de este tema, sobre las implicaciones, sobre qué es lo que causa la diabetes luego de unos años en la persona. Los países de ingreso bajo e ingresos medios son quizás los que presentan la mayor prevalencia de una enfermedad como la diabetes, una enfermedad crónica que en su tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, puede prevenirse. Y esto es importantísimo porque los casos de diabetes mellitus tipo 2 son los de mayor prevalencia o frecuencia. a escala mundial. Sin embargo, hay estadísticas globales que hablan que desde 1980 hasta el año 2014, se multiplicó por 4 la cifra de diabéticos en el mundo. ¿Es esto cierto, doctor, doctora? ¿Por qué? Sí, la cifra de diabetes se ha incrementado sustancialmente en comparación con hace unos años atrás y tiene que ver mucho con los factores de riesgo para desarrollarla. Ok. Si bien para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, aquí principalmente está la diabetes, tenemos factores de riesgo que no son modificables. Hay cosas que nosotros no podemos modificar. Por ejemplo, la herencia, la genética. Nuestros padres son diabéticos, esas genes las tenemos nosotros. Eso no lo podemos modificar. El sexo, la población masculina tiene más factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas que la población femenina. La raza, las personas con descendencia afro-descendiente, tienen mayor riesgo también para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Ok. Sin embargo, hay factores de riesgo que son modificables. Me faltó mencionar la edad. La edad no la podemos modificar. Claro. Dentro de los factores de riesgo modificables está el tabaquismo, está el sedentarismo, está los malos hábitos alimenticios, en especial de aquellas dietas ricas, predominantemente en carbohidratos, sobre todo los que se absorben de forma rápida. Las grasas, las grasas saturadas, son terribles. Esos son factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Mucho tiene que ver con la industrialización. Es más, ya no caminamos tanto, ya agarramos vehículos, ya no subimos escaleras, tomamos ascensores, escaleras mecánicas, ya no hacemos ejercicio y se ha incrementado el hábito tabáquico. Entonces, en una, digamos, sociedad que se ha visto con la industrialización, donde la población hace menos ejercicio, fuma, sin mencionar los niveles de ansiedad, entonces esos son factores que se van sumando para desarrollar la diabetes. Y si encima tenemos predisposición genética, con más razón la vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Todo eso está aquí presente, por lo tanto se han aumentado los valores, los niveles y las cifras de diabetes que estamos diagnosticando. Cuando la persona va avanzando en edad, ¿también va disminuyendo su producción de insulina, sus niveles de producción de insulina? Sí, sobre todo es que se va produciendo más que disminución de la producción, un aumento a la resistencia. Ese aumento de resistencia a la acción de la insulina, en el hígado, en el tejido muscular, con el tiempo va a llevar a disminución de la producción. Pero el mecanismo principal de la producción de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. ¿Y es normal que la persona, a medida que se va poniendo más viejita, pues vaya aumentando esa resistencia a la insulina? Sí, digamos que puede haber algún grado de resistencia, pero sobre todo está muy relacionado al hecho del sedentarismo, por ejemplo. O sea, si tú te haces sedentario, el músculo, el músculo es un órgano que es sensible a la insulina. Entonces, tú pierdes la oportunidad de mejorar la sensibilidad a la insulina en la parte muscular. Por ejemplo, también la obesidad, el hecho de hacerse obeso o la distribución anómala de la obesidad, porque no solamente es ser gordo, sino tú puedes tener, ser aparentemente delgado, pero tener aumento de la circunferencia abdominal. Y ser obeso. Exacto, tienes obesidad abdominal en ese caso. Ese aumento de la grasa que está alrededor del páncreas, alrededor del hígado, también trae consecuencias metabólicas y trae consigo, te puede llevar a padecer de diabetes. Importante, porque muchas personas dicen, bueno, es que ya no se tienen 20, ya no puedo hacer el ejercicio que hacía antes. Además, ya cuando se van pasando los 40, los 50, comienzan muchas veces los dolores en las articulaciones, en las rodillas, entonces ya no puedo caminar. La misma persona se va, digamos, restringiendo de realizar muchísimas actividades físicas que pudieran bien ser, digamos, un factor que ayuda a prevenir el desarrollo de obesidad en consecuencia de diabetes, en fin. Ahora, ¿qué prevalencia o cuáles son las probabilidades de muerte prematura a causa de la diabetes? Bueno, fíjense, una vez que la persona se hace diabético, los factores de riesgo se triplican y la probabilidad de desarrollar las complicaciones crónicas se triplican. Lo mismo, una persona que fume se triplica. Entonces, si la persona se hace diabética, en comparación a la población general, corre mayor riesgo de derrame cerebral, lo que llamamos el evento vascular cerebral hemorrágico, pero también puede ser trombosis, lo que llaman la isquemia, infarto agudo del miocardio, pero también daño o deterioro progresivo de la función renal, que esas personas van a terminar con un tratamiento dialítico, o sea, termina en hemodiálisis, pero también obstrucción de las arterias, arterias en los pies, que compromete la circulación y puede desarrollar lo que es el pie diabético, la gangrena. También se dañan los nervios. Por lo tanto, la sensibilidad se ve afectada y la persona comienza a tener alteraciones y eso deteriora la calidad de vida de la persona. ¿La ceguera también? La ceguera, evidentemente, es una persona que tiene más previsión a hacer cataratas, pero también a dañar lo que es la circulación. Entonces, tiene retinopatía que puede ser proliferativa o no proliferativa. Todo esto deteriora la calidad de vida de la persona. Una persona que es diabética, esto lo puede tener una persona que no ha tenido el debido cuidado. Siempre digo que nosotros, de adulto mayor, vamos a tener las enfermedades que la vida, como la fuimos llevando, nos pasó factura. Si tuvimos una adolescencia, una adultez joven y una adultez media, donde no nos cuidamos, evidentemente, después de los 40 años vamos a estar enfermos. No es que a los 40 años, no, ya tengo ya los 40, eso es porque me llegué a los 40. No, si tú tuviste un desarrollo, una adolescencia, una adultez temprana, donde tuviste buenos hábitos alimenticios, buen ejercicio, a los 40 años vas a ser una persona sana. La edad no implica enfermedad. El proceso de envejecimiento es algo fisiológico. Pero no hay que esperar a los 40 para comenzar a tomar entonces. No para nada, tenemos que empezar temprano. ¿Por qué? Porque si identificamos los factores de riesgo, los podemos trabajar y podemos evitar hacernos diabéticos. Porque muchas veces cuando llegamos a los 40 ya el daño está hecho. Así es. Y por más ejercicio que usted haga, por más que usted cambie su dieta, ya la patología está allí. Está establecida. Entonces no es lo mismo hacer prevención primaria, que es evitar hacerte diabético, a hacer prevención secundaria, que es que una vez que te haces diabético, ya es evitar el infarto, el problema renal, la ceguera, el deterioro a nivel cerebral, alteraciones en las piernas. Eso quería preguntar, ¿hasta qué punto ese tipo de complicaciones son prevenibles? Fíjate que sí son. Y eso va a depender mucho del control que tú tengas en la enfermedad. Una vez que ya tú te haces diabético, entonces, ¿cuál es la idea del tratamiento? Lo primero, tú tienes metas en relación al control del azúcar, de la glicemia, y metas en relación a los otros factores de riesgo que están rodeando la enfermedad. Entonces cuando tú controlas la glicemia de manera estricta, tú previenes la retinopatía diabética, previenes los problemas renales, todo lo relacionado con insuficiencia renal que puede progresar a diálisis, y previenes además la neuropatía. Entonces eso es lo que se llaman las complicaciones microvasculares, y ellas están relacionadas con un estricto control del azúcar, de la glicemia. Y por eso hay metas claras de control glicémico. Tú sabes dónde tiene que estar la glicemia del paciente, en ayunas, a las dos horas después de comer, y la maglovina aún no sé que es parte del control. Ahora bien, en relación a las complicaciones macrovasculares, que es la principal causa de muerte del paciente diabético, el 80% de los diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces allí, además del control glicémico, juega un papel muy importante el control de la tensión arterial, el control de los niveles de lípido en sangre, y entonces todo lo relacionado con actividad física. Es decir, que un paciente diabético por lo general también recibe tratamiento para la hipertensión. Así es, la mayoría depende, pero cuando tú tienes un paciente diabético, tú tienes que evaluar la presencia de los otros factores de riesgo carometabólico. Tienes que saber si el paciente es hipertenso, cómo están sus niveles de lípido, porque dependiendo de eso, entonces vas a disminuir el riesgo de que esa persona padezca, ya sea infarto o enfermedad cerebrovascular. Quisiera saber, además, ya usted nos dio, digamos, un abreboca de esa cifra, que además es bastante importante, por no llamarla alarmante, porque estamos hablando de que uno de cada dos venezolanos mayores de 20 años tiene prediabetes, tiene la gran posibilidad de desarrollar diabetes en corto y mediano plazo. No estamos hablando que, bueno, de aquí a 20 años, no, puede ser muchísimo antes. ¿Se conoce cuál es la prevalencia de la diabetes en edades avanzadas en Venezuela? En Venezuela ese dato lo tenemos también en Evescan. Nosotros evaluamos incluso pacientes hasta de 90 años. El dato duro, ahorita no lo tengo, pero sí alrededor de un cuarto, por ejemplo, de las personas mayores de 65 años ya tienen diabetes. O sea, es bastante frecuente y a medida que tú vas avanzando... Uno de cada cuatro. Así es. Y a medida que tú vas avanzando en edad, en las décadas de la vida, va aumentando esa prevalencia de diabetes. Claro, no es igual hacerse diabético a los 40 años que de repente hacerse diabético a los 80, digamos que tienes menos chance de desarrollar complicaciones. En este caso tienes que tener más control de las complicaciones agudas. Entendiendo que los factores asociados a la aparición de diabetes en edades avanzadas los repetimos rápidamente, tienen que ver muchísimo con el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, con la obesidad, también la disminución, el sedentarismo, la disminución en la producción de insulina, la disminución de la masa muscular, producto quizás también del sedentarismo, la dieta rica en grasas saturadas y también pobres en fibras. Eso es importante. El consumo de frutas y vegetales es muy importante como factor de riesgo. También. Quisiera saber si inclusive la ingesta de algunos medicamentos pudiera también predisponer a la persona de la tercera edad a desarrollar diabetes y cuáles serían. Efectivamente, hay ciertos medicamentos que están asociados a... porque no hay ningún medicamento inocuo. Lo que es que nosotros tenemos el control de saber cuáles son los efectos secundarios de un medicamento y cuando hacemos el balance riesgo-beneficio, si el riesgo está a favor de dar el medicamento, lo vamos a prescribir. Siempre y cuando advirtiendo a la persona que lo va a consumir cuáles son los cuidados que debe tener. Si es una persona adulto mayor, siempre vamos a estar de forma rutinaria midiendo lo que es el funcionalismo renal. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de los medicamentos se depuran a nivel renal y otro importante porcentaje se metaboliza a nivel hepático. Pero tenemos que medir mucho la excreción renal. Si la excreción renal ya está disminuida, o sea, ya la persona tiene afectada la función renal, que puede tenerlo perfectamente, bien sea por la diabetes o por hipertensión, por alguna otra, tenemos que ajustar el medicamento. Y evidentemente, una persona adulto mayor siempre va a ser más susceptible a tener los efectos secundarios del medicamento en relación a una persona en edades más tempranas. ¿Diuréticos, glucocorticoides, antipsicóticos son recomendados para las personas de tercera edad que tengan predisposición a la diabetes? Depende. Pueden aumentar el riesgo. Definitivamente los esteroides pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedad. Claro, lo que pasa es que tienes que ver el riesgo-beneficio y obviamente si tú indicas, eso va a ser también mucho dosis dependiente y tienes que entonces en ese caso hacer un control estricto sobre otros factores que puedan afectar la glicemia. Pero si el paciente tiene indicación, habrá que evaluar ese riesgo que tiene de hacerse. Los diuréticos también y la olanzapina particularmente, algunos como antipsicótico, puede producir diabetes porque favorece la obesidad. Se habla de que en torno a cifras globales, de que alrededor del 28% de los diabéticos debutan con la enfermedad a edades avanzadas. Es decir, son personas que ya en una edad avanzada desarrollan la patología. No necesariamente tuvieron que haberla padecido desde muchos años antes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo se lleva toda esta situación? ¿Cómo tratar a un adulto mayor con diabetes? Ese es el tema que vamos a tratar al regreso de la pausa. Ya venimos. ¿Cuántos adultos mayores son capaces de cuidar de sí mismos padeciendo diabetes? Mira, depende del estado que tenga esa persona cuando llega a ser adulto mayor. Uno estima, uno espera que la persona adulto mayor sea lo que llamamos nosotros autoválida. Cuando es autoválida es que pueda hacer sus necesidades por sí mismo, pueda comer, pueda incluso salir a pasear, salir a caminar. Eso es lo que uno espera que tengamos el proceso de envejecimiento fisiológico. Sin embargo, producto de la enfermedad, podemos tener deterioro cognitivo, podemos tener ya demencia, podemos tener afectación de la enfermedad que nos amerite el cuidado propio. Además, que si es una persona que tiene ya pie diabético, pues es complicado. Que son otros cuidados. Que son otros cuidados muy distintos. En general, Venezuela está incrementando el volumen de población adulto mayor. Antes teníamos una pirámide donde teníamos la base muy ancha porque tenemos una gran población infantil y se iba estrechando. Era la típica pirámide. Sin embargo, ya eso se ha ido invirtiendo. Ya estamos como un rombo. Exactamente, donde estamos incrementando la población. Por lo tanto, tenemos que irnos tomando previsiones para poder atender a esta población. Tenemos que formarnos en esto. Y el mejor tratamiento es la prevención. Entonces, las personas adultos mayores se estima que por lo menos de cuatro personas, uno está en calidad de invalidez, en donde depende netamente de un cuidador. Esa es la persona que tiene que estar evidentemente viendo todos los cuidados, incluso la alimentación y el aseo personal. De las otras tres personas, va a depender específicamente de las complicaciones que tenga esa persona. Si tiene, por ejemplo, pie diabético, tiene que estar entrenado, o por lo menos sus familiares, en el cuidado del pie diabético para evitar infecciones, para evitar traumatismo. Su funcionalismo renal también hay que estarlo vigilando porque son personas que, si no tienen control con lo que están ingiriendo, con los alimentos que están y con los medicamentos que está recibiendo, también se puede descompensar. La parte cognitiva, la parte neurológica, si la persona presenta algún grado de demencia, son personas que no pueden salir solos, se van a perder. Se van a perder y eso les va a generar mucha ansiedad, mucha angustia. También que estas personas, cuando dependen de un cuidador, y ese cuidador puede ser una persona externa o un familiar directo, deteriora la calidad, no solamente debida de él, sino de su grupo familiar. Porque son personas que no pueden laborar tranquilos, sabiendo que tienen una persona que dependen de ella, son personas que han tenido que dejar el trabajo para cuidar al abuelito, o tener que pagarle a otra persona para que esté cuidando al abuelo. Y por lo general, estos adultos mayores que padecen de diabetes o que tienen diabetes, ¿son bien cuidados? ¿Reciben los cuidados adecuados? Eso es variable, eso va a depender mucho de su entorno. Como ya Eric dijo, es muy importante, por ejemplo, evaluar el nivel de independencia que tenga ese adulto mayor. Si tú tienes una persona que no tiene ningún deterioro visual, que es capaz de valerse por sí mismo, que puede ir a hacer las compras, que se hace su comida, esa persona, y que puede ver bien, por ejemplo, si tiene que administrar insulina, por ejemplo, o sacar la cuenta dependiendo de lo que le toque de colocarse, entonces tiene una habilidad cognitiva adecuada, entonces esa persona puede valerse por sí misma. Pero están las otras personas que ya desarrollan dependencia, entonces allí lo importante es, dependiendo de quién sea el cuidador, si es un familiar o si es una enfermera, esa persona tiene que estar pendiente de factores como la alimentación. La alimentación es fundamental. ¿Cómo debe ser? ¿Qué debe y qué no debe comer una persona con diabetes? Lo primero es que se la den. Lo primero es garantizarle que sea una alimentación que cura las tres comidas y particularmente que tenga dos meriendas, sobre todo si requiere insulina. Debe ser así la frecuencia. Sí, y que sea balanceada, que haya el aporte proteico, porque además eso es fundamental para mantener la masa muscular de las personas mayores, proteínas de calidad, de alto valor biológico, una dieta baja en grasas, con un balance adecuado de carbohidratos, rica en frutas y vegetales. Así debería ser la dieta de la persona, pero lo más importante es lo que uno ve la dificultad es que se la deben dársela a las horas, porque entonces si no vas a entrar en problemas como la hipoglicemia, que es la baja de azúcar, cuando tú estás tratando a un paciente diabético y lo tienes ya sea con hipoglicemiantes orales, o sea con medicinas, tomadas, tabletas o insulina, una de las cosas que tienes que tener cuidado a medida que la persona progresa en edad es en la baja de azúcar. ¿Por qué se da eso? Porque estas personas pueden comer menos, disminuye el apetito, porque no les dan la comida cuando depende o porque no le dan el suficiente aporte calórico, o porque también al deteriorar la función renal, algunos medicamentos aumentan su tiempo en la sangre y entonces son como que dice, bajan con mucho más fuerza la glicemia y entonces esos medicamentos deben ser ajustados. Pero doctor, a veces es muy difícil lidiar sobre todo con adultos mayores que te dicen que no quieren comer y por más que la persona quiera darle la comida, cierran la boca y no hay manera de comer. Para eso existen los suplementos nutricionales, que lamentablemente en el país ahorita hay una escasez importante, pero ese papel lo cubren los suplementos nutricionales. Cuando tú tienes un adulto mayor que no come, que renuente a comer, lo primero es que también tú tienes que ver qué es lo que le estás dando, porque ahí en el arte de la nutrición juega mucho que la comida tenga buen sabor, que sea palatable, que sea variada, que sea acorde a las costumbres de la persona, porque acuérdate que un andino no come igual que un zuliano o que un oriental, entonces tú tienes que respetar, o una persona de otra nacionalidad, tú tienes que de alguna manera respetar esas costumbres, adaptar esas costumbres a la dieta de la persona. Y lo otro es entonces cuando tú ves que hay alguna deficiencia, entonces un suplemento nutricional o la orientación de un nutricionista te va a ayudar entonces a cubrir estas cosas. Entonces de repente le haces una sopa que tenga proteínas, que tenga acéptico dentro, que tenga adecuada fibra, ¿sabes? Hay maneras de que eso se pueda cubrir. Y tienes que ajustar la medicación porque si no vas a hacer más daño que bien. Voy a hacer rápidamente preguntas que nos llegan a través del Twitter. Carlos Ramírez, ¿qué consecuencia deja de haber sufrido una pancreatitis aguda para el desarrollo de diabetes? La pancreatitis aguda, por lo general la más aparatosa es aquella necrohemorrágica. Y se estima que el 80% de quien la padece va a quedar con déficit severo de insulina, por lo tanto desarrolla una diabetes. Ok. Ruth Pino pregunta, ¿una persona con hiperinsulinismo puede llegar a ser diabético tipo 1? Tipo 1 no, pero sí está en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por ejemplo, por acá dice, también nos pregunta, ¿se considera el hiperinsulinismo crónico o estado irreversible? Bueno, no, depende. Ahí el hiperinsulinismo se habla más sobre todo asociado a obesidad, ovarios poliquísticos. Y hoy en día la tendencia, digamos, es a tratar más los cambios, las alteraciones de la glicemia y dejar estos problemas de hiperinsulinismo ya para cuando están asociados más que todo a ovarios poliquísticos. Enrique Meneses nos pregunta por acá, ¿y cómo podría revertirse la diabetes tipo 2 en una persona que nunca tuvo sobrepeso? Podemos. ¿Es posible revertirla? ¿Vamos a partir de allí? No, no. ¿No es posible? Si no tuvo sobrepeso, ni siquiera la opción bariátrica cabría. Lo que tiene que actuar es sobre los factores de riesgo, vigilar lo que es la alimentación y hacer ejercicio. Y examinar bien cuál es su condición genética, porque algo le está ocasionando la diabetes. Enrique Orellana pregunta, ¿qué recomendaciones pueden darse a los pacientes que por situaciones económicas solo consumen carbohidratos? Bueno, hay que escoger bien qué es lo que se va a comer. Ahorita estamos atravesando una circunstancia muy difícil y entonces hay que recordar, buscar en ese presupuesto darle lugar a los vegetales, darle lugar a las proteínas. Las sardinas son una buena fuente de proteínas y son, digamos, se pueden comer. Hay que buscar que el plato tenga bastante color independientemente de la situación por la que estamos pasando. Pero sí, eso es un punto que está muy en boga ahorita en las consultas. ¿Es importante el ejercicio físico para el diabético? Principalmente. En la medida de lo posible. ¿Qué tipo de ejercicio se le recomiendan a los adultos mayores? Que posiblemente ya tengan otro tipo de limitaciones. Claro, lo que uno recomienda es por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico y puede hacer 10, 15 minutos para tonificación. Pero lo principal es el ejercicio aeróbico. En la persona adulto mayor evidentemente tenemos otro problema asociado. Aparte de la limitación física, es el incremento del riesgo de caídas con el consiguiente posibilidad de fractura. Entonces son personas que tienen que hacer, básicamente es caminata. Tienen que acostumbrarse a caminar. Si tienen alguna limitación física, tienen que ayudarse con andadera o con el cuidador al lado. Si no la tienen, siempre teniendo sus debidos cuidados. Pero el adulto mayor, caminar. 30 minutos caminata, 20 minutos. En ese aspecto del ejercicio físico, aparte de caminar, para evitar caídas precisamente, es muy importante que el adulto mayor haga ejercicios de resistencia. Y eso hay, debería haber programas, en muchos países desarrollados hay programas de ejercicio de resistencia para el adulto mayor. Por ejemplo, el simple hecho de sentarse y ponerse pie. Este ejercicio, eso te ayuda con el cuádrices, lo haces 10 veces. No lo puedes hacer solo, te agarras de la mesa y lo haces. Eso ayuda muchísimo sentado en la, puedes estirar y recoger la pierna. Eso te ayuda para los gemelos. Igual a los pesitas, una botellita de agua, llena, estiras y flexionas. Todo eso te va a ayudar a disminuir, eso se llama sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y masa muscular. Y es la principal causa de caída en los adultos mayores. Eso se puede, el médico puede guiar cuáles ejercicios, incluso ejercicios de equilibrio. Detrás de una mesa, te paras, levantas una pierna, la recoges, levantas la otra, la echas hacia atrás. Todo eso se puede hacer y va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los adultos. Son ejercicios bastante sencillos. Ahora también, cuán importante es el apoyo al cuidador, a los familiares que son muchas veces los que tienen que enfrentarse o atender, obviamente, a ese adulto mayor con diabetes que en muchas oportunidades además ya presenta estas fallas en su salud mental que quieran o no interfieren en la armonía o digamos en la salud familiar. Tienen que estar definitivamente entrenados, bien sea el cuidador externo o el familiar. Primero, el apoyo psicológico o el entendimiento psicológico de que la condición que tiene el adulto mayor que está padeciendo la diabetes no es culpable o no está consciente del mismo. Segundo, tiene que tener muchísima paciencia, saber cuáles son los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que tiene esa persona para que él pueda entender cuando él se pone renuente a comer, cuando está malhumorado, cuando no quiere caminar. Tiene que armarse de mucha tolerancia, mucho amor, porque ellos no son culpables y son culpables. O sea, tienen un deterioro, probablemente no se controlaron, pero una vez que tienen la demencia, o sea, cómo hacer entender a esa persona que tiene que comer, que te porfía que comió y resulta ser que no comió, pero él cree que comió. No es fácil definitivamente la situación y aquí una vez más hacemos mucho énfasis en la prevención porque si le puede parecer a usted bien difícil de repente cuidar a una persona con esta condición en una edad avanzada, pues entonces comience usted a trabajar para que llegada esa edad a su vida, pues no sea usted a quien tengan que cuidar sus hijos. Tenemos que despedir por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de este tema tan importante como siempre. Recuerden amigos que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Muchísimas gracias por su masiva participación como todos los días. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.